bueno esto es un vídeo abriendo por primera vez lo que viene en el internet de starlink podemos ver que viene la caja así con este empaque muy bien esta me imagino que es la antena o era la antena ponemos esto por aquí la antena ahora sí es ésta aquí la pueden ver y junto con esto tienen estas instrucciones de cómo se debe organizar la aplicación el modem y cable eso es todo así de fácil se organiza esto les contaremos cómo funciona i y y y y y y